¿Protesta usted? Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la sociedad se lo reconozca, en lo contrario se lo reclama. Se trata de que hagamos un buen equipo, se trata de darle de calidad a los buenos trabajos, se trata de responderle a Acapulco, a los acapulqueños, y sobre todo a que la política social se vea en el municipio de Acapulco. Hace año y medio estábamos en el primer lugar de todo, en Chingoncuyá, de tal manera que cuando entré...